¡Suscríbete! Las probaticas de lazo negro... ...todos perfumados... ...engominados... ...todos, y van al teatro... ...a comprar... ...paso... ...se sientan... ...y los campesinos van a bailar el Joropo. ¿Cómo bailan ese Joropo ellos? ¡Vayan! Viendo yo esa situación, dije, bueno, ¿qué voy a hacer? De España me robé un pedacito de flamenco. De la Argentina, de por aquí, de esto, de Chile, me robé un poquito de... ...de los norteamericanos, me robé... ...y así. Ese folclor que me hizo ser el rey del joropo, en realidad, entonces, para ustedes, un joropito escobillado... ...y un joropito bailado, ¿eh, Michelle? ¡Gracias! ¡Gracias! ... 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